Donald Trump negó una serie de acusaciones sobre toqueteos a mujeres, actitudes inapropiadas. Está dañando la posibilidad del candidato presidencial republicano de ganar las elecciones. Pues, él dice que no, pero hay testigos. Hay grabaciones. ¿Hasta eso? La primera dama estadounidense lanzó ayer una avalancha de críticas sobre el candidato. Esto no es normal. Esto no es la política que conocemos. Es vergonzoso. Es intolerable. Y no importa a qué partido uno pertenezca, ninguna mujer merece ser tratada de esa manera. Ninguna de nosotras merece este tipo de abuso, dijo Michelle Obama, que está puestísima junto con su compañero de equipo para no dejar o hacer lo posible, ¿no?, por impedir que sea electo Donald. Y es curioso, porque esta mujer sí es un peligro para Donald. La esposa, siendo la esposa, no se pudo haber lanzado ni tener una campaña política, pero tiene mucho más arrastre que Hilaria. Mucho. Es simpática, es carismática, empática. Todo, todo, todo el mundo conecta con ella inmediatamente y le tiene fe y honestidad. Sorprendente esta mujer. Y es claridosa. No se anda por las matas como está Hilaria. Es muy humana. Esa entrevista en el carpool es sensacional. Pero pues, hay norteamericanos empeñados en conducirlo, porque los ha convencido. Lo hemos dicho aquí varias veces. Ellos quieren protección, amparo, orden. No les importa lo demás. Ellos quieren, en su espacio, seguir teniendo el primer lugar o uno de los más importantes del mundo en cuanto a oportunidades de vida. Y no están dispuestos a que se los arrebaten. ¿Y cómo? Pues con un contrabando personal del llamado hormiga. Todos quieren vivir en Estados Unidos por su modo de vida, por las oportunidades de desempeñar cualquier actividad, con una buena remuneración. Y les pasa algo curioso a esas personas de las que tú hablas. No importa si son chinos, italianos, rusos, alemanes. Una vez que se vuelven estadounidenses, ya todos los demás son migrantes. No importa que sean sus paisanos. Pues hacen bien. Claro, lucharon por conseguir una ciudadanía que les cuesta no poca cosa. Y sí, la verdad es que tienes tantas garantías viviendo como ciudadanos en Estados Unidos. Por eso hay quienes, incluso todavía teniendo otra patria, un estado confederado, sacrifican su bandera, su himno, su nacionalidad, por las ventajas que les ofrece ser como ellos. Y lo olvidan luego su origen, por toda la primera generación. Ya después vienen las nostalgias y cosas así. Pero sí hay una gran presencia de trumpistas en los recién nacionalizados. Como dicen, no eres de donde naces, sino donde la pases, o debes estar donde la pases, algo así. Sí, es que lo que te sustituye, pues son tierras muy bonitas, la tradición, lo que quieras, pero es mucho sufrimiento. Mucho por lo que la gente se va ya con cierto enojo, hasta por quienes no buscaron estar en mejores condiciones. Entonces llegan a un sitio, por ejemplo, a Estados Unidos, y dicen, no, mira, yo me cambio hasta el nombre, pero no vuelvo a pasar hambre. De Chicago, Illinois, Imelda Correa, 45 años. Llevo viviendo 13 años viviendo aquí en Estados Unidos. Y como dicen, patria no es donde naciste, es la que te da de comer. Cuando oí estas palabras, me puse a llorar. Aquí en mi trabajo me permiten poner el programa, así que siempre los oigo. Soy dama de compañía de una señora guatemalteca de 95 años. Estoy muy feliz porque ya tengo todos mis papeles en regla. Ya tengo mi residencia, pude ir a México, solucionar unos asuntos y regresar sin problema. Le felicitamos, y sí, pues realmente te acoge una tierra. Y te encadenas por agradecimiento, por fidelidad, por interés incluso. Pero más que nada agradecimiento, porque ven que sus hijos también seguros, tienen educación, tienen salud, y van creando una fortaleza económica. Lo único que extrañan es la comida. ¿Qué haría yo en Celaya vendiendo cajetas? Vendiendo cajetas. Pero la están imponiendo. Sí, ya hay mucha. Ya se está convirtiendo en la comida, la cocina extranjera más popular en Estados Unidos. Los tacos, esos tacos donde estuvo Hillary, son súper famosos. Y hay gente que va a Las Vegas nada más a comer en esos tacos. Es sorprendente. Hacen el viaje de cuatro horas, de tres horas, de Los Ángeles a Las Vegas para comer los tacos. Pues si pueden hacerlo, que se den el hartazgo. El gusto.